¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece estar bastante interesante Podemos subir ahora los puntos Tenemos 1600 Podemos ponernos Reduce el efecto de cura Vamos a ponernos esto Vamos a ponernos esto Y vamos a ponernos Este Además de esto Nos ponemos esto Y nos vemos a la batalla Así como así chicos Cuidado por aquí A ver, a ver, a ver, a ver A ver si la matamos Ok, esta huyó A ver si lo podemos matar Cuidado Cuidado ahí Uy, cuidado, cuidado Vamos a ayudar a nuestro compañero Nos están curando Pero veo problemas aquí Bien, otro muerto Y sobrevimos en la segunda ronda Hombre, la verdad es que No entiendo cómo Cómo he sobrevivido tanto Quizás porque no me No se preocupan por mí Bueno Cogemos unas Unas ahí Regularcitas No hay respawn Así que hay que tener Un cuidadito Porque Soy a 56 de mi ulti Vamos allá Vamos al epicentro No, vamos a coger por aquí Un poquito Juraría que vi un enemigo Por aquí Mierda, mierda Me metí en un lío Qué lío te acabo de hacer Nene Qué lío le hice a ese Qué buen lío le hice a ese Ahí está Muerto Venga que guapito Venga que guapitón Venga que guapitón Está por aquí Está por la parte de atrás Uh, que esto me hace daño Hay que acercarnos Vamos a mantenernos en grupo Queda solamente esta Que estaba por aquí Ahí está Y muerta Perfecto El 85 de mi ulti 85 de mi ulti Y dinero suficiente Para comprarme Esto hace que Hacen más daño Si tienen escudo Este kill to heal Me viene bastante bien Y este Vamos a subirnos esto Para que Cada kill nos dé más vida Vamos por aquí A ver por aquí Tenemos esto Vamos a asistir A nuestros compañeros Ok ¿Qué está pasando? Ok, ok Cuidado Epicenter está por aquí Enemigos aquí Ok, muerto Muerto Muerto, muerto Bien Hace tiempo que no juego Y me lloran hasta los ojos ¿Por qué me lloran los ojos? Si estoy jugando Hace Bien Muerto 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 Uh, qué buen tiro Ese sí fue mío Sobrevivimos a la Uy, me estaba muriendo Por cierto Muy buen Muy buen kill Por cierto No llevamos mucho Llevamos 7 Pero oye Hemos tocado a 7 Me parece bastante bien No hemos matado a todo el mundo Pero oye Es una partida bastante interesante La verdad Me gusta este modo de juego Parece Parece que Que si uno se confía Puedes quedar Un modito de juego Bastante interesante Es de supervivencia Hay otro modo de juego Que vamos a probar a continuación Vamos a ayudar a la compañera Que está aquí No, 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 no Para atrás, para atrás, para atrás Ok Vienen para acá atrás Ahí está Cuidado Cuidado, cuidado No, 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 no Que hay muerta Cuidado Buena Buen disparo Tiramos el disparo este Le cargamos Y vamos a por él, ¿no? Había por aquí uno Este murió Y este va a morir también Y solamente queda el dragón Victoria Que buena partida Muy divertido Muy fácil Parece que depende Del equipo que tengas Y de las personas Hombre, se lo merece Creo que tiene más Asistencia Puede ser Más muertes No lo sé Es que es rápido Ese murió Porque se fue para allá Y aquí se hizo Una doble Pues me gustaría Probar el otro Modo de juego Pero Creo que Podríamos Probarlo Vamos a darle Play again Podríamos dejar El otro Modo de juego La verdad Me parece que Este es El otro es mucho mejor Digo que este Es mucho mejor Que el otro No lo he probado todavía Así que No sé Si quieren que juegue El otro modo de juego Pues lo puedo traer al canal Recordemos que estamos En el viernes De indie Aunque esto no es En sí Un buen indie De usar de ejemplo Pero oye Que no se diga Así que Vamos a jugar Otra partidita De Bueno Vamos a hacer Un corte chicos Y ya volvemos En el otro modo de juego Y bueno chicos Nos encontramos aquí De regreso Estamos en la segunda Partidita del día Y Me gusta este Me gusta este Vamos a comprar este Nos ponemos esta Nos ponemos el basic Y ponemos esto Y bueno chicos En la segunda partida He decidido seguir jugando El mismo modo de juego Porque el otro Como que no me convenció Así que estamos en este modo de juego Que se llama survival Se llama survival Así que bueno Vamos a ver Que tal se nos da Este modo de juego No, la verdad es que No tengo ni idea De que va a pasar Uh, que buen tiro ¿No? Ok, tenemos un enemigo aquí Quidadito Tenemos granada Ahí adentro Quidado, quedado Vamos a ver si lo matan Quidado, quedado, quedado ¡No! Mierda Hombre, no lo puedo matar yo todo ¿Y mi equipo qué hace? Vamos a ver qué hace mi equipo Ok Está muerto Uh, que buena flecha esa Uh, tenemos ahí uno bueno Este es un problema Pero gracias al cielo Te va a matar Te va a matar Te va a matar Te va a matar Uh, que buena esa ¿No? A ver qué tenemos 300 puntitos No nos da para subirnos nada Pero Hicimos muy buen En esa partida Hicimos una eliminación Bajamos la vida de otra Hay que tener cuidado Con la francotira Con la francotira No, no Con la arquera Que es bastante Bastante peligrosa O por lo menos Eso me pareció Con todo el daño Que me hizo Porque pareció poquito Pero me dejó En la basura A ver Mira, a ver A ver ¿Dónde están? A ver, a ver Muerta Vamos a ver Vamos a ayudar aquí Un poquito, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chiquitina? ¿Dónde vas? Que me mata, que me mata, que me mata Que me mata, que me mata Ahí viene la neblina esta Así que A curarnos un poquín Ahí estamos Ahí está casi A ver aquí Creo que estás muerto No, 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 no Tranquilo, papá No, ¿qué hace? Vamos, que dice que pueden Ah, que ese es el ar Uh Bien, casi Está apretadito Pero ganamos la segunda partida La ganamos la segunda ronda Ya tenemos dinero Para subirnos el kill to heal Que nos da un poquito de vida Y eso nos da la vida Pero la vida, la vida Y tenemos ya el 76 Que tan pronto tenga la ulti Ya tú sabes lo que va a pasar Un par de impactos con la ulti Y se acaba esto, chicos Y como ya les dije Se están campeando aquí Así que Tiramos para allá Mierda Ahí está Muerta una Ahí está Bien Matamos a ese Venimos para acá Un poquito de vida, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me dispara? Ah, somos los únicos dos Que quedamos Me parece Perfecto Mierda Estoy muerto Estoy muerto Pero muerto ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi compañero? No está haciendo nada Claro que sí, guapo No está haciendo absolutamente nada Y aún así No lo puede matar No puede hacer ni eso Los dedos bajitos de vida Les hace la ulti Y con todo eso No los puede matar Es que es increíble Y es que esto es increíble También que no le hicimos la primera Y ahora no pueden hacer eso Si es que tienen que hacer Es lo mismo No entiendo ¿Qué les pasa? Vamos a ver ¿Qué pasa? A ver Cuidado con los que flanquean Cuidado No Otra vez No ¿Por qué? Loco Pero es que no entiendo ¿Por qué yo no puedo sentir Cuando me están bajando la vida? Es que no se ve No se siente No se escucha No Nada ¡Plemetre! ¡Bup! Me morí Ya está Puta mierda de juego De verdad Ahora nos ganan Claro que sí Ahí está este ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Dice el desgraciado ¿Qué pasó? Dice el desgraciado ¿Qué pasó? 4 3 2 1 ¿Qué pasó? Dice el desgraciado Si es lo mismo Si es lo mismo Donde estábamos nosotros Pero ¿Para dónde van? Así mismo que nos flanquean Mira Ahí va Otra vez Otra vez Mira la vida La vida O matamos a este O perdemos Así de sencillo No puedo hacer nada Es que no veo De dónde me disparan No sé qué pasa No sé No sé qué pasa No veo Lo siento ¿Vieron eso? No sé No entiendo No entiendo No entiendo Yo veo que sacaba esto Mierda ya de una vez No entiendo Eso es un pedazo de mierda De verdad 5 4 Estaba guardando la ulti ¿Para qué? Si ya estamos perdiendo Si lo tenían que haber usado Cuando estábamos Ganando Para terminar la ronda No Vamos a usarla Para cuando estamos perdiendo Que puto jetar asado De verdad A ver si le bajo Era, era, era Otra vez Lo mismo Otra vez Lo mismo Es que esto es increíble De verdad Ahí está Te vas a cagar En la puta Aquí Vamos a ver Si lo podemos matar Este cabrón Otra vez No Ok Viene la neblina Viene la neblina Así que hay que irnos Venga, venga Mío, 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 mío Ahí te vas a morir Ahí te vas a morir Eso es ¿Y quién queda? Bien Ahora sí, chicos Ahora sí Qué tensión Vamos a decirle Stay Together Lo tenemos, chicos Lo tenemos Tengo puntos Tengo puntos Tengo puntos Dame más puntería Bien Lo tenemos Pero chicos Lo tenemos Pero Uff ¿Cómo lo tenemos? Lo tenemos ya Hechecito No, no, no Cuidado Están al frente Ah, papá Te tengo Granadita para ti No, no Cuidado Cuidado con el arco Que jebote Hacemos daño Hay gente aquí arriba Lo puedo escuchar Bien Muerto otro Ok, este viene para acá Estás muertísima Estás muertísima Y queda esta que La vamos a matar con la granada Te vas a morir ahí Te vas a morir ahí Bien, bien, bien Qué bien jugada estuvo esa Uff Podemos ganar todavía Estoy emocionado Estoy hasta emocionado Retiro lo dicho Ok Tengo 45 en la ulti No tenemos ulti ninguno Ellos probablemente tengan ulti Pero ahora no ladren Mantenemos juntos Mantenemos juntos Están aquí otra vez No, no están aquí Mantenemos juntos Ok, ok, ok Cuidado No, mierda No, mierda Nos hicieron la ulti Estamos en la mierda Tienen una granada por ahí Mantenemos juntos ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? No, 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 no Cuidado No, no, no Pero es que me hacen el focus a mí Bendito Y perdemos Es que es increíble Este equipito Es que son La caña de España De verdad Vamos a perder Pero vamos Seguro que perdemos Tira una granada ¿Y para dónde se fueron? Me matan Vamos a dar la vuelta ¿No? Parece que estamos dando la vuelta Un poquito Tiene toda la pinta Por la espalda Por la espalda Por la espalda Quidado Quidado ¿Quién tenemos aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién murió? Murió uno de nosotros Perfecto Pues nos deshacemos de uno Cúbreme, cúbreme La matamos Bien No importa ¿Cuántos quedan? Dime que no soy el único Por favor Porque me sacrificé Para ganar ¿Qué equipito, papá? ¿Qué equipito? Siempre pasa lo mismo Bueno, chicos Lo dejamos por aquí Ya pueden ver El modo de juego Cuando se toque un equipo Bueno, ganas Cuando se toque un equipo Malos, pierdes Así es No hay más nada No hay más nada No se puede hacer nada Cuando tienes retrasados En el equipo Mira, mira, mira Esto es increíble Yo, mira Los compañeros Bien, gracias Increíble Bueno, chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que les gustó Aprenderle Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Chicos Adiós Música 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 ¡Suscríbete!